... Ferrari mirá los motos 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 marcos 1,21 jaja te pusiste bíblico ya? no así va el partido puede ser muerte muerte si caballos que se caballos que se apersonan ahí por la zona muerte muertil jajaja jajaja uepa che ubicándole al fin es un colocador eh si muera si esta bien si 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 mirá ah no 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 si quien habló de afuera? dijeron una jugada ahí eh? dijeron dama por dama la pasada eh? si no ahora estoy jugando terminando esta partida ya esta tomando un cariz horrible eh? jajaja ya esta viciada de nubidad si 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 a la perinola si 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 se produjo en gran escala hay allá ya no lo levanta nadie y yo la cabeza come los golpes y yo la cabeza ay proprio y yo la cabeza dale dale ay paché ahora que calles no tire los boletos no se puede, jugada imposible está bien, muy bien muy bien Marcos acá